y chicos bienvenidos a un nuevo videazo de su canal el champion squad chicos está increíble esto anoche les entregamos un código épico vean chicos así se canjea entran a la página de recompensas de garena que está en la descripción se loguean rápidamente con su facebook chicos y entonces ahí les vamos a colocar el código para que lo vean muy rápidamente aunque anoche ya hicimos un vídeo sobre eso hicimos un directo recuerden siempre va en mayúscula sirve tanto para región sudamérica como para región eeuu así que canjeenlo a tope antes de que expire porque estos se expiran después no digan no este men me vende puro clickbait es pura mentira no chicos el código funciona pero tienen que canjear lo rápido 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 a tope a ver muerte 3 pl 46 doble a facilísimo chicos ver y si ver y si nunca fue tan fácil a mí me va a parecer error porque yo ya lo canje pero les voy a mostrar que si funciona me voy a dirigir a la bandejita esta de los mensajes que ahí es donde llega si lo ven en la parte superior derecha ahí llegan las recompensas chicos ahí llegan las recompensas y es muy muy fácil listo uy me gane ahí un voucher de oro bien 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 chicos está excelente ese también está bueno vean ticket de armas royal y el set de combate de la chica está bueno está bueno está buena esta skin está buenísima esta skin chicos como se los prometimos el código funciona vean funciona funcionalísimo para que lo tengan chicos vayan todos a tope a canjear lo que está excelente chicos en serio que sí a ver vamos a ver qué más nos encontramos por aquí bueno recarga todo eso aquí para ganarse el plano este de galaxia cargando un diamante está interesante por los que se quieran ganar la incubadora estaría interesante bueno vamos el nuevo modo de juego tatatá royal mejorado tatatá bueno el canjeo chicos esto es súper importante porque pueden obtener antonio gratis chicos pueden obtenerlo fácil acá nomás tienen que recargar unos diamantes un diamante para obtener antonio que es el que se ve de primeras obtienen esos tokens de flama que están fáciles de ganar las banderitas están regadas por todos los mapas y nos los regalan también muchas veces por hacer buenas partidas entonces es muy fácil ganar yo ya tengo antonio entonces pues no lo voy a usar pero sé que todos a ustedes y les va a servir pero tienen que hacer también buenas partidas y no se hacen una recarga al menos de un diamante para que le den esas 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 flamitas que son guapísimas y van a poder obtener antonio gratis que es uno de los mejores personajes del juego vean chicos es muy fácil también las flamitas pues las pueden canjear por otros premios que que vean que sí que hay premios muy buenos hay premios excelentes ahí pero bueno estas estas flamas son lo que tienen que obtener a tope chicos tienen que cargar un diamante para obtener una flamita ese evento ha sido estos días ahí les dan una una flamita y también tienen que hacerse partidas muy buenas y les dan las demás flamitas chicos entonces tienen que hacerlo a tope y las banderas son muy fáciles de ganar están regadas por todos los mapas en todos lados hay más premios chicos hay más premios hay caja esta caja de scar de la incubadora de luna sangrienta pueden también canjearlo por más banderas por ticket de diamante por estos vouchers que están buenos o el voucher de este de armas también está interesante el token del tesoro que está al final también pues yo ya tengo antonio por eso no me puse en la tarea de hacerlo juiciosamente porque yo ya tengo antonio es como yo tengo antonio pues no lo hago chicos y aquí recompensas de regalos al entrar un voucher de diamante chicos yo ya lo he hecho todos estos días me gané acá los fragmentos de antonio comida para mi mascota ticket de diamante de diamante no de armas de armas también medallitas ahí del pase que está bueno y pues este ticket de este voucher de diamante que está excelente a ver si también nos pudiéramos ganar la skin esta de la peste no la que está en en el look royal diamante chicos que está muy bueno aquí también se pueden ganar flamitas con el traje del callejero del chico callejero que pues bueno ese traje si está un poco costoso cuesta como 1200 diamants algo así no lo recuerdo bien pero pues con ese se ganan una flamita entonces también es importante que con ese pueden ganarse las flamitas y pueden obtener antonio chicos está súper interesante esto chicos no olviden va a haber directo esta tarde muy guapísimo chicos no olviden ir al nuevo canal de mimo tv el de facebook vayan al instagram ahí están todos los links en la descripción para que lo hagan chicos es supremamente fácil no olviden dejar un tremendazo like chicos a suscribirnos todos a tope activar la campanita de notificaciones compartan este vídeo con todos sus amigos en sus redes sociales en sus grupos de facebook en grupos de whatsapp en todo chicos compartanlo pero mejor dicho con todo con todo el mundo eso les dice Johan Néstor el champion bye bye chicos no olviden va a haber directo esta tarde directo esta tarde chicos no olviden también ir ánimo que vamos a estar haciendo por el directo es ánimo bye bye